Estamos en una delegación de Fuerteventura, compuesta por 27 personas de distintos ámbitos, educativos, sanitarios, políticos, en una delegación para traer ayuda humanitaria al pueblo saharaui. En principio traímos medicamentos, gafas y material escolar que ya hemos repartido en el Hospital General de Rabuni y en el Colegio Secundario y en el Colegio de Primaria. Nuestro objetivo principal que era esa aportación de 580 kilos de ayuda humanitaria se ha cumplido realmente y nos queda el objetivo secundario del grupo que era hacer un acompañamiento a la situación política del pueblo saharaui. Ser la voz de este pueblo en este conflicto olvidado, que después de 43 años todavía no tiene solución e intentar que cuando volvamos a nuestro lugar de origen seamos la voz, el altavoz de sus reivindicaciones. una solución justa, factible y duradera, que pase por un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, reconocido internacionalmente como legalidad.